Sí, claro. Estábamos hablando que todo lo que nos afecta, todo lo que vamos sintiendo y no podemos reaccionar, no podemos responder a estas cuestiones del entorno, pueden salir en un lugar orgánico predispuesto, doctor, porque no es en cualquier lugar donde sale este desequilibrio. Es decir que el síntoma va a estar expresando un significado a nivel inconsciente en ese sujeto, porque si lo supiera no aparecería en el cuerpo. Entonces decimos que la enfermedad nos hace sinceros, nos propone darnos cuenta qué nos quiere decir. Entonces acá lo interesante es que el paciente enfermo dialogue con esa zona enferma o desequilibrada y esa parte de él que enfermó responda a este cuestionamiento del alma, este cuestionamiento que quizá tenga que ver con un camino de vida que no está conforme, no está satisfecho o está justamente desubicado o inadaptado. Bueno, a las dos, para iniciar un poquito sobre la temática de la psicología. Bueno, la psicología es una de las ramas del conocimiento de la ciencia, de la salud, de la salud emocional, pero pues mucho público que nos está viendo por primera vez no sabe lo que es la psicología. ¿Por qué no empezamos un poquito a dar otra vez algunos de estos tips del conocimiento de la psicología? Porque hablamos de psicoterapia, hablamos de psicoanálisis, hablamos de psicología, ¿qué otra? Bueno, hay técnicas y corrientes. Entonces, ¿qué es la psicología? Se encarga, digamos, de estudiar el psiquismo, las emociones y el comportamiento del paciente. De eso se trata en general la psicología. Pero la rama de la psicología social está relacionada al individuo inserto en el mundo y cómo se comunica en lo interpersonal. Entonces, por ahí, a nivel social, puede hacer terapia de grupo y puede revisar estos agentes que funcionan o mal funcionan en este grupo, por ejemplo. ¿Y las corrientes, por ejemplo, doctora? Vamos, y estamos hablando de la psicología profunda, que sería la psicología psicoanalítica. Esta se refiere propiamente a todo lo que el individuo no conoce de sí mismo, que se encuentra inconsciente y que se dirige propiamente a trabajar justamente con los aspectos que el individuo desconoce de sí mismo y, hablando de enfermedades psicosomáticas, que su cuerpo sí está dando a conocer de sí mismo y luego entonces el trabajo sería que el individuo pudiera contactar consigo mismo a través de la enfermedad todo lo que desconoce, que está inconsciente para sí. ¿La humanista, la psicología humanista? La psicología humanista estaría más bien enfocada a trabajar con las experiencias de vida actual del individuo que lo están sometiendo a, digamos, a cuestiones de estrés o a situaciones poco favorables emocionalmente y que tiene que resolver en este momento, mientras que la psicología psicoanalítica va a abordar de la aquí y el ahora hacia el pasado y qué conexiones hay de lo que le sucede al individuo en este momento con lo que le ha venido sucediendo a lo largo de toda su historia. ¿La psicoterapia? La psicoterapia es ya el ejercicio de cualquiera de estas corrientes que hay, hay muchas otras, la psicología cognitivo-conductual también, que es otra forma de abordaje y la psicoterapia es la forma de ejercer alguna de estas corrientes, alguna de estas teorías ya en un tratamiento personalizado con el paciente, puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal. Entonces, hay corrientes que nos ayudan a resolver problemas del momento, del presente y como dice usted, el psicoanálisis ya es profunda porque va hacia esa parte que desconozco, que yo mismo no me doy cuenta que tantos problemas tengo y que el psicoanálisis me ayuda a rescatar esa visión. Sobre todo, doctor, que se repiten y que se repiten nuevamente. Entonces, al final, el paciente o cualquier individuo, mujer u hombre, se casa con su padre o su madre, entre comillas. Entonces, vuelve a repetir esos roles de víctima o de victimario y eso es lo que tratamos de intentar, al menos, como decimos en la jerga cómica, enfermémonos de algo propio, no de algo relacionado a nuestros padres o abuelos. Seamos creativos, al menos, en la forma de enfermar. O sea, hagamos una patología que nos es propia, no algo de repetición, ¿no? Que tiene que ver con la genética o lo congénito. O lo miasmático, como Hahnemann comentaba, ¿no? Este patrón miasmático es un patrón parafísico de la enfermedad, ligado a la predisposición de enfermedad en un órgano predispuesto, ¿no? Bueno, sí, licenciada. Sí, quisiera agregar que finalmente la repetición está asociada con el hecho de todo lo que no se tiene consciente, que se tiene inconsciente y luego, entonces, se vuelve a actuar porque no es consciente el conflicto y al momento en que se hace consciente se puede tener ya un control sobre ese conflicto y darle, como dice la licenciada, una forma más personal, más individual del conflicto para poder resolverlo. Correcto. Bueno, pues ya esto nos acerca mucho a lo que las diferentes corrientes de la psicología nos proponen para resolver diferentes problemas, ya sea en los presentes como los profundos y una serie de técnicas, ¿verdad? Volvemos al término, corrientes, que nos ayudan a resolver las mismas. El caso de una, por ejemplo, hablamos de gastritis o de psoriasis o de asma la semana pasada y comentábamos que esta puede tener un fondo emocional. Todas tienen un correlato psicoemocional. Todas, todas las enfermedades. Sí, desde el enfoque psiquiátrico, psicoanalítico o psicoterapéutico, todas las enfermedades tienen un correlato psicoemocional porque somos una integridad. Yo no soy un cuerpo, ni tampoco soy una emoción, ni tampoco soy un pensamiento, soy todo eso. Entonces, esta forma que tenemos de vivir o de convivir o de expresar o de no expresar, todo eso somos. Por lo tanto, el doctor que comenta que no hay una relación social y psicoemocional en una enfermedad, digo, está negando esta posibilidad que somos como integridad, doctor. Es imposible que un doctor alópata esté en desacuerdo, por lo menos con esta teorización, de que somos una integridad. Ahora, si no trabaja... Pero yo creo que a estas alturas ya es muy difícil. Claro, pero sí, pero sí, a veces nos encontramos con... Pero son psico-biológicos sociales. Psico-biopsico-social. Bio-psico-social. Bueno, además, por ahí hay un término ya más... Ah, está relacionado a la psico-neuro-endocrino-inmunología, que hace 30 años se creó para estudiar a este ser en totalidad porque se ha descubierto que la gente en depresión crónica o aguda baja su sistema inmune y presenta determinadas bacterias o enfermedades relacionadas a esa depresión. Entonces, la depresión, en vez de vivirla, sentirla y llorarla, la lleva a un órgano, la desplaza a un órgano. El tema que incluso tenemos un poquito más adelante es hablar de patología en columna vertebral. Yo les comentaría a ustedes, o les preguntaría, una escoliosis, una lordosis y fosis, que son problemas mecánicos, ¿podrán tener un fondo emocional? Para mí sí. ¿Sí? Porque la columna es el sostén. Ajá. El sostén en el individuo, ¿qué es? El sostén es lo que te sostiene, lo que te protege. Y hay cajas craneales, toráxicas y cajas pélvicas. Y cada una tiene que ver con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Entonces, hay una relación entre articulaciones y comunicación. El que no tiene flexibilidad en estas articulaciones está relacionado a una persona rígida. Entonces, sí podemos decir que la desviación de columna está ligada a una persona que está agrediendo el entorno con hostilidad. La gente que tiene problemas, por ejemplo, en las articulaciones en sí, son problemas que en el dar y recibir, por ejemplo, si lo tienen en los dedos de las manos o en las muñecas, problemas de falta de creatividad o problemas de falta de astucia o mucha rigidez en esta forma o dureza de corazón, decimos. Dijiste, pensamos, sentimos y hacemos. Si te señalaste la cadera. Exacto. Entonces, esto tiene que ver con, en un momento dado, que un foco en columna pueda tener, entonces, algún cambio estructural por la conducta que se tiene en cuanto a pensamiento, sentimiento y el hacer. Y estructura. Estructura es como la caracterología o tipología del ser. Estructuras muy rígidas, muy lineales.